Te baila Oye, oye, oye lo Siempre como va Oye lo Esa es Esa es no más No fui de armónico Oye hermano Yo, yo, yo Dicen que las cosas caen por su propio peso Es por eso que voy solo en este proceso Sigo preso, una vida llena de excesos En eso de pagar y no llevar un solo peso La vida cambia, se da vuelta la cosa Conflictos es lo que dicto en esta prosa Si no hay ánimo, me inyecto a la penosa Un faso para así luego quitarme las esposas Sensación de libertad Saber que no hay maldad Que mi voz se pierde en esta oscuridad Saber que pronto habrá una claridad Y recuerdos quedarán en esta fría ciudad Como quisiera poder volver al tiempo Que mis jugadas hoy no sean un lamento En este cuento la música es mi aliento Mejor salgo a la calle en busca de entretenimiento Por eso vamonos, 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 vamonos Y en la vida se puso difícil Por eso vamonos, 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 vamonos Vámonos todos de aquí Por eso vamonos, 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 vamonos Y en la vida se puso difícil Por eso vámonos, 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 vámonos Vámonos todos de aquí Por eso vámonos, larguémonos Busquemos otro rumbo, caminemos por la vida Que es muy grande el mundo Crucemos la frontera, busquemos la paz interna Olvidémonos de guerra y de caminar moribundo Demos vuelta a la página, corremos la herida Si abres los ojos siempre habrá una partida Tien querida, sé que tengo mil caídas No soy a veces uno, pero si este man te cuida Por eso vámonos, 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 vámonos Que en la vida se puso difícil Por eso vámonos, 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 vámonos Vámonos todos de aquí Por eso vámonos, 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 vámonos Que en la vida se puso difícil Por eso vámonos, 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 vámonos Vámonos todos de aquí Música No me atorbo